Tejiéndome la piel me invento rayos de miel Subida en el babón no sé hacia donde voy Quiero ver que estoy aquí para ser la reina de mi ser Quiero ver que estoy aquí para ser la reina de mi ser Recuerdo algún cartel, recuerdos vanos de ayer Tejiéndome el alcohol recobro el control Y esta noche voy a ser la mujer que siempre quise ser Y esta noche voy a ser la mujer que siempre quise ser Gracias por ver el video Tejiéndome la piel Quiero volver a ser Recuerdos de ayer Volviendo a ser mujer